No lo sabemos todavía, yo espero que esta publicación no sea más allá de la semana próxima y junto con esta publicación mire la asignación para cada uno de los municipios. Nosotros cerramos en el mes de diciembre con el informe correspondiente a 2017. Normalmente el procedimiento es que se publiquen las reglas, se asigna el monto y luego la Secretaría de Gobernación convoca a los municipios a la Ciudad de México a la concertación para ver la aplicación de los recursos que en su caso se aprueben. Fueron casi 12 millones de pesos que permitió distribuirlos entre equipamiento y sobre todo formación y capacitación.